Les tengo un queso untable, sin productos animales, que es saludable y lo puedes poner en tus comidas preferidas y es libre de colesterol. En una licuadora vas a mezclar los anacardos, el tofu, el ajo, pimienta, paprika humada, especias italianas si gustas. Le puedes poner jugo de limón y ralladura también, un dátil, levadura nutricional para ese toque de queso, polvo de arurús, leche y licuamos bien. Lo que me encanta de esta receta es que es práctica pero a la vez nutritiva, salta en proteínas de plantas y es libre de colesterol. Luego lo vamos a cocinar en un sartén y luego lo vamos a poner en un envase, un recipiente y lo puedes polvorear con un poco de las hierbas secas y luego lo pones en la nevera. Lo puedes sacar en una hora y lo puedes untar en tu comida y si lo dejas un poco más tiempo de refrigerador lo puedes rebanar. Acabo de subir esta receta a la membresía para que puedas acceder a esta y a más de 400 recetas saludables desde quesos, salsas, postres y platos principales para que empieces a encaminarte con el pie correcto a una vida en salud. Los detalles en la descripción.